Ahí lo tienen, la página web de Globovisión. ¿Y qué dice la página web de Globovisión? Colectivos en la calle a pesar de convocatoria a paro. A pesar de la convocatoria a paro realizado por dirigentes del transporte público a tempranas horas, se pudo comprobar que había unidades en las calles como en todos los días normales. Esto lo está diciendo la página web de Globovisión, y no lo está diciendo este humilde servidor de Desperto Venezuela. Así que, desde todos los espectros políticos del escenario venezolano, tienen ustedes entonces la confirmación de que el paro fue un fracaso. Así que, una vez ya bien machacado este punto, quizás algunas personas tenían la duda de si el paro iba o no iba, y que el paro fue un fracaso, ha llegado la hora de tocar otros temas que son estructurales. ¿Y por qué le digo esto? Pues el día sábado, casualmente, el día viernes, por rijo, cuando salí a la calle a hacer las encuestas sobre la cuestión del llamado paro, mucha gente se molestó, y no solamente por el paro, porque era algo injusto, ellos decían, bueno, ¿por qué nosotros vamos a quedar yéndonos a pie, si es una cuestión entre los transportistas y el gobierno? Sino otra cosa que también dijeron, que me parece que es completamente cierto, y completamente viable, y es el estado de las unidades. Mucha gente dice, mira, ¿por qué siempre los transportistas se unen para solicitar aumento de tarifas, pero no se unen para pedir un crédito y arreglar las sillas, arreglar los asientos, poner las unidades más simpáticas, más cómodas para nosotros los usuarios? ¿Usted como transportista, qué le diría a esa gente? Bueno, le diríamos que precisamente hemos consensuado, hemos discutido un proyecto que lo hemos mantenido, y sabemos que tenemos una deuda con nuestros distinguidos usuarios, pero es una deuda que nosotros solo nos podemos asumir. Debemos contar con el consenso y la participación del Estado, como garante de que los servicios mejoren, y hacia allí nos enrumbamos. Ahora bien, aquí hay una serie de propuestas que nosotros hemos elevado y consultado con nuestras bases. Aquí estamos poniendo en manos de nuestras autoridades las posibles soluciones inmediatas, en mediano y largo plazo. ¿No sería una salida, es una hipótesis, estoy diciendo que vaya a ocurrir. Yo he tenido la oportunidad en mi ejercicio profesional de visitar varias ciudades en América Latina. A la orden. Buenos Aires, Brasilia, Lima. Y ahí el transporte público está en manos del Estado. ¿No sería una salida nacionalizar el transporte público de la ciudad de Caracas y incorporar a todos los transportistas a un sistema público de transporte y cortar de raíz todo esto? A nosotros nos ha demostrado la historia que en Venezuela, en Venezuela, este, el transporte, bueno, primero el transporte público está en manos del pueblo, porque nosotros los transportistas somos pueblos. Y aquí, desgraciadamente, con algunas diferencias, algunos señores que tienen 8, 10, hasta 20 unidades, inclusive funcionarios públicos, ¿verdad? Ahora, nosotros decimos de que la mayoría tenemos una camionetica. Ahora, esas transportistas que tenemos una camionetica somos la mayoría dentro del transporte público urbano. Ahora bien, el transporte público está en manos, precisamente controlado por el Estado, está en manos del pueblo. Y estamos hablando de transferencia al pueblo. Pero lo que necesitamos es que el Estado, de una vez, tome la decisión política de oír estas propuestas como... ¿La están oyendo? ¿La están oyendo? Y pronto, en las próximas horas, vamos a tener respuesta a esto. ¿Qué dice aquí? ¿Qué proponemos nosotros? Que tenemos que ir una renovación automática de la flota, con un ciclo de renovación por año. Nosotros queremos no tener asientos rotos. Pero si estamos pensando de que con un 100%, un 25%, un 30%, solamente sin estas propuestas, nosotros le vamos a mejorar la calidad del servicio de la unidad de transporte. A nuestros usuarios le estaríamos cayendo de mentira. Nosotros reconocemos históricamente que hay compañeros que todavía, en verdad, mira, maltratan a los estudiantes, maltratan a nuestros viejitos, maltratan... Eso son las cosas que nosotros estamos reconociendo para poder avanzar. Nosotros queremos darle un mejor servicio. Deben haber políticas, como las estamos diseñando con el Gobierno Nacional, en materia de transporte público. Y deben ser hoy de estas propuestas. Estos señores que están convocando a Paro, este grupito, precisamente son los que han ido a la mesa a buscar preventas personales. Le han dado carros, le han dado dinero, le han dado una serie de cuestiones que no entiendo cuál es su posición. Inclusive estas personas están mayoritariamente en la mesa de seguimiento. Pero el sector, que de alguna manera estamos identificados con el proceso y con el proyecto, estamos en esa mesa en minoría. Y lo hemos denunciado infinidades de veces. No hemos podido... Ahora, en las mesas de trabajo sí estamos trabajando. Por supuesto, allí es donde se construye el verdadero transporte que queremos. Ustedes lo escucharon. Richard Manbel, presidente de Sutra di Meca, sindicato del transporte del área metropolitana de Caracas, quien nos ha ilustrado sobre la situación del transporte público, a toda vez que el llamado a paro ha fracasado. Y bueno, de esta forma y con esta buena noticia, despedimos entonces nuestro programa de Desperto Venezuela hasta el día de mañana, cuando nuevamente los estaremos acompañando en su despertar con las mejores noticias y las mejores informaciones de lo que está pasando acá en Venezuela y en el mundo. Pero entonces, hasta la próxima. ¡Gracias!